Este es el Carnaval Magia Austral, el evento que enmarca el 15º Festival Internacional de Teatro Santiago Amil. El montaje es la primera creación del festival y está bajo la dirección de Horacio Videla. Las calles, plazas y teatros de Santiago de Chile son tomadas por personajes que representan diferentes obras. Países como Argentina, Brasil, Bolivia, Alemania, Bosnia, Rusia, Polonia y otros países harán parte de este festival de arte dramático. Italia es el país invitado de honor que estará presente con cinco compañías. Las entradas para las obras estarán entre los 6 a 70 dólares. Pese a que sus orígenes del festival se llamó Santiago Amil porque el valor de la entrada era solo de mil pesos, que son dos dólares.